Venga, vamos por acá. No, no, pero justamente... ¡Liga, tú qué haces jugando a fútbol! ¡¿Qué haces? ¿Se me mueve grabando? ¡Grabando otra vez! ¡No estoy grabando! ¡Estoy, mira, estoy... ¡No se me ha pasado hasta, joder! Pia, mira ya, ven, eh, que suba por esto, mire, eh, no te vayas, no me dejes sola. Pia, mira ya, tienes que ir a perseguir la pelota, eh, o si no, no te la pasan. No te vayas. Sí, no te vayas. Ya, no te vayas. Yo también he jugado a fútbol, pero de mi clase... Yo es la única chica de mi clase, la única. Ah, sí? ¿Y en qué equipo vas? Yo no en mi salida. Ah, o sea, de eso como usted suplaba ya está, ¿no? ¿Este está aquí, Don? Sí, estamos cerca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, a ver, cinco minutos y no quiero sacar la pelota. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.